Amigos televidentes, tenemos una visita en nuestro canal, nos acompaña Daniel López, quien es conocido de todos ustedes ya especialmente en algunas actividades como la propia fiesta de la cerveza, donde el norteño y el pepsi se hacen presentes para trabajar con tranqueras en esas actividades populares. Daniel ahora está embarcado en una actividad que tiene una utilidad muy especial para algunos tranquerencias, seguramente en los próximos días se va a realizar. Daniel, ¿cómo están las cosas? ¿En qué andas? ¿Qué tienes para contarle a los tranquerencias? Bueno, bien, muchas gracias. Estamos acá juntamente, como tú bien decías, en algo que le va a servir sin duda al pueblo tranquerencia. Sin duda estamos buscando algo porque la necesidad del mercado lo exige, es incluso también porque el mismo vendedor actual va en mejorías y andamos buscando vendedores que ocupen todas las ciudades de tranqueras en la parte de venta, exhibición, todo eso. ¿Y cuál va a ser el mecanismo para localizar, digamos así, las personas o seleccionar a esas personas? Perfecto. Nosotros vamos a hacer una reunión el viernes por la mañana de 8 a 13 en los salones de Club Centro Artigo Sur Uruguay, donde, bueno, allí entrevistaremos a todos, lo cual deberán llegar allí con un currículo completo. Y, bueno, sin duda lo vamos a estar seleccionando, primero una entrevista, después luego una segunda entrevista, y, bueno, seleccionar a la persona más capacitada para la función que nosotros denominamos preventista, que es el vendedor. ¿Entre qué parámetros debe estar encuadrada la persona que sea aspirante a vendedor? O sea, edad, sexo, experiencia... No, en cuanto... lo más importante para nosotros es la voluntad de trabajo, y sin duda mayor de edad, eso es fundamental, y, como te decía, bueno, ya con todo el... en un currículo anterior completo ya de la aspiración y todo eso, ¿no? Es excluyente que sea hombre-mujer. Esto, excluyente. Lo más importante es la voluntad de trabajo. Muy bien. Bueno, eso va a determinar entonces una especie de política nueva de la empresa, ¿verdad, Daniel? Exacto. Tú decías que las ventas están auspiciando eso, o sea, están dando lugar a que... Exacto. Lo hemos comprobado ya incluso en otras localidades. Se exige, el mercado exige que la venta directa sea reemplazada por un preventista, como nosotros lo decimos, que es el que va a cuidar mejor el cliente, que lo va a atender en las ocasiones que es necesario. Que, sin embargo, la venta directa, como la estamos desempeñando hoy, no es lo... sirve, evidente. Pero no es el 100% del beneficio que recibe el cliente. Entonces nosotros queremos que este sea un trabajo más, un atendimiento mejor hacia el cliente, que sin duda al cliente y al consumidor. Porque el trabajo del vendedor es atender al cliente, que es el almacenero, el dueño de un restaurante, una lanchería, pero también el cliente más importante que nosotros es el consumidor nuestro. Entonces, el preventista, el mercado en sí, la población exige que esté un vendedor, esté una persona allí presente en el comercio, dando, bueno, exhibiciones, todo lo que es un entorno al trabajo del vendedor. Aclaro, estamos muy agradecidos al trabajo que estamos desempeñando, pero como el vendedor actual ya tiene una mejoría, se va a ver a mejor, entonces vamos a quedar con un trabajo de vendedor, que lo íbamos a hacer en futuro, pero ya lo vamos a anticipar ahora. Muy bien, Daniel, para finalizar, agradeciendo tu visita y esta información, te invitamos a que reiteres un poco los detalles a los interesados para esta oportunidad laboral, si se quiere llamarlo así, que nos ofrece esta firma a los tranquerenses. Perfecto, el viernes a partir de las 8 de la mañana hasta las 13, en el Club Centro Artiguos Uruguay, allí presentarse personas mayores de edad con su currículum y también hablar de todas las referencias que sea posible. Bien, gracias Daniel, amigos televidentes, después de la pausa continuamos con el informe local del canal de Nuestra Gen.